Buenas tardes, bienvenidos a su espacio deportivo, les saluda Neyiret Saldaña, iniciamos con las informaciones porque CERTV sigue apoyando al deporte nacional y en un acto que se realizó en las instalaciones de la institución en la entrega de implementos deportivos, una donación que hizo la embajada de la república de China, Taiwán, le hizo entonces esta entrega de esta donación a la junta comunal de Monagrillo de el distrito de Chitré, provincia de Herrera. Este acto contó con la presencia del embajador de la república de China, Taiwán, José María Liu, también el representante de la junta comunal de Monagrillo, Francisco Bolívar Pérez, y de Leo Alvarado, director de CERTV. Estos implementos deportivos consisten en pelotas de basquetbol, béisbol infantil, béisbol preinfantil, y también de fútbol a beneficio de estos jóvenes de este sector del país que buscan en el deporte una manera de seguir adelante, lejos de los malos vicios. Escuchemos. Yo diría solamente un granito de arena, porque una pelota, digamos, de baloncesto, de fútbol, de véspo, para ayudar un poco a los niños, a los jóvenes allá en el corregimiento de Monagrillo. Ese siempre yo quiero, yo quería hacer, porque yo siempre digo intercambio deportivo, es un intercambio muy importante, por eso ahora tenemos una cooperación con la Agadía de Panamá, aquí está un entrenador de tenis de mesa, aquí, digamos, no, o sea, se queda aquí por tres meses para enseñar, para capacitar a los, digamos, no, o sea, jugadores nacionales y entrenadores de tenis de mesa aquí. Por eso estamos contentos. Para nosotros, el pueblo de Monagrillo, yo creo que es algo muy beneficioso porque tenemos ese apoyo de las personas como el señor embajador y como Leo, que nos están aportando para que la niñez tenga donde entretenerse, y ese es el objetivo de este señor representante, de buscar cómo la niñez se siente ocupada, y con este tipo de donaciones, con donde es la parte deportiva, yo creo que los vamos a reunir allí, y mantener para que se alejen de esos vicios que verdaderamente tanto nos están atacando, así es que estamos muy agradecidos, yo no, no hay palabras como agradecer al señor embajador por este tipo de gestos para nuestro pueblo. Mira, yo aplaudo la iniciativa del representante Francisco Panchito Pérez, Panchito, como lo conocemos de cariño, de toda, de toda la vida, porque estas son las maneras de como tú estimulas a la niñez y a la juventud, en llevarles recreación sana a sus corregimientos, y no dudamos y no escativamos esfuerzos cuando nos solicitó esta petición de hacérsela directamente al embajador, el liu, porque es una, es uno de los embajadores que quiere visitar Monarillo personalmente, porque él sabe del, de, del desarrollo deportivo que hay en ese corregimiento, y no, no dudó nunca decirlo, sí, vamos a apoyarlos, y aquí están los resultados.